En menos de 24 horas, la Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció un caso de abuso sexual a una menor de 10 años y detuvo al pederasta que la contactó a través de las redes sociales. Esta niña de 10 años hizo una amistad con una persona que sostentaba tener 18 años, sin embargo, resultó que tiene 26 años. La hizo su amiga a través de las redes sociales, después su novia y en tres meses, les comentaba a ustedes, salieron en dos ocasiones en donde desgraciadamente, bueno, pues por allí hubo un abuso sexual. Este sujeto, identificado como Julio César en el mundo de Facebook, tenía contacto con por lo menos otras cinco menores, pero hasta el momento solo se ha documentado el abuso sexual a esta niña, con la que se reunía cerca de su escuela en Morelia. Se conocieron, como le comentaba, a través de Facebook, ahí iniciaron una relación de amistad, posteriormente empezaron a tener contacto y efectivamente se veían cerca de la escuela. El caso fue descubierto por una hermana de 12 años que le informó a la mamá sobre los hechos y ella a su vez interpuso la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado, que logró su detención e investiga si este joven de 26 años está involucrado en más delitos. Estamos investigando porque en el perfil de la persona involucrada, bueno, tenemos a varias menores por ahí relacionadas o que tiene contactos de menores, pero afortunadamente hasta ahorita es el único caso que tenemos. En los últimos tres meses la Procuraduría de Justicia de Michoacán ha recibido otras cinco denuncias más por casos similares, en donde los menores son contactadas vía internet por algún adulto, pero por fortuna hasta el momento en ninguno de estos hechos se consumó el abuso sexual. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.